Normalmente las alarmas son utilizadas para avisar sobre cosas o como su nombre lo dice al pie de la palabra Alarmar a la gente sobre un acontecimiento como un terremoto o en otros casos ataques por parte de otros países como un ataque nuclear por ejemplo Es por esta razón que hoy yo les presentaré las alarmas más tenebrosas del mundo Espero y el video sea de su agrado y sin más empecemos La primera alarma que mora este lugar es la alerta sísmica la cual ya muchos han de conocer Esta alarma fue utilizada en el sismo de México en el terremoto del 19 de septiembre hace unos meses Dejando varias perdidas humanas, aun con esta tragedia y la impredecible naturaleza México pudo salir adelante como una nación unida Alerta sísmica Alerta sísmica Alerta sísmica Alerta sísmica La alarma de Japón es relajada y tranquila a diferencia de los demás puestos que vienen Pero aún así esta alarma significa peligro total, pues fue utilizada en el terremoto de Japón en 2011 Este terremoto acompañado de un tsunami que chocó contra las costas de Japón Dejó varios muertos y daños materiales, destrozando construcciones aparte de generar un problema en la planta nuclear de Fukushima Alerta sísmica Los tornados, destructivos y con una fuerza devastadora capaz de destrozar casas y lanzar autos por los aires Si señoras y señores en este puesto mora la alerta para tornados, muy parecida a la del primer top, para que puedan darse una idea de lo que viene Alerta sísmica Alerta sísmica De igual manera al puesto anterior, esta alerta de tornado proveniente de Chicago Es usada en caso de tormentas o como dije tornados Pero a diferencia de las demás el sonido de esta alarma dejaría a quien la oiga en shock total Pues solo imagina que estás solo en tu casa, es de noche Y en un momento oyes que una alarma con un sonido de terror empieza a hacer su debida labor Dime tú, ¿qué harías? Suficiente hasta a mi me dio miedo, mejor pasemos con el primer puesto La alarma nuclear tal vez sea la más conocida y la más temida O bueno eso es lo que yo he visto Pues mucha gente le tiene un miedo y pavor tremendo creando una especie de paranoia Y además memes o comentarios un tanto graciosos dirigidos hacia esta alarma Si bien la situación mundial no es la mejor Aún es muy temprano como para declarar un conflicto armado mundial O en otras palabras una tercera guerra mundial Esto debido a los ataques a Siria y problemas entre Estados Unidos y Rusia Además de sus aliados, Reino Unido por parte de Estados Unidos y Corea del Norte por parte de Rusia Y un saludo por parte de Rusia Las armas nucleares liberan una gran cantidad de calor junto a varias ondas de choque y radiación, esto es algo perjudicial para el ambiente, pues las explosiones nucleares arrasan lo que esté a su paso, ya sea viviendas, personas, además de dejar el área contaminada y bañada en radiación, pues varias armas nucleares lanzadas sobre distintos países en el mundo dejaría graves cambios al clima, ejemplo, un invierno nuclear, disminuyendo las lluvias ocasionando sequías, y dejar la tierra para cultivo inservible, además de esto habría meses de oscuridad y la temperatura global cambiaría drásticamente acabando con la vida en la tierra. Por esto y otras razones hay gente que apoya el desarme nuclear o mínimo reducir el arsenal nuclear, pero como pueden suponer a las potencias mundiales, esto es algo que no les conviene, ni les gusta a tan siquiera consideran la idea de dejar a un lado su codicia y ver lo positivo de la vida. Si el video les gustó dejen su like, eso me ayuda mucho, además me da a entender que les gusta el contenido que hago y eso me pone muy feliz. También quería opinar acerca de las noticias que se están dando últimamente debido a los ataques en Siria, y el asunto de la tercera guerra mundial, pues he visto videos en donde se confirma que ya inició entre otras cosas, pero esto es totalmente falso, pues si hubiese empezado en el primer día ya habría ataques y muertes, así que no, no ha empezado ninguna guerra, solo hay amenazas y eso es lo único que hay. Un saludo a todos y será hasta la próxima, adiós amigos.